Cuando el mundo se detuvo Los días eran normales según el ser humano Grandes empresas contaminando el medio ambiente Los países peleando por demostrar quién tenía más poder o armamentos El rico y su vanidad, más dinero y más dinero El pobre buscando el pan día a día, luchando de sol a sol De repente, lo inesperado El destino tenía algo preparado que sobrepasaría todo Un virus que paralizaría el planeta entero Un virus que tocó a ricos y pobres No conoce religión, ni política alguna El COVID-19 Qué irónico, ¿verdad? Dios nos regala el aire puro Pero los seres humanos Lo contaminamos Y el virus ataca nuestros pulmones O sea, que nos hará falta ese aire puro Que el Creador nos dio Los días siguen y siguen pasando Y nos encontramos más encerrados Y acorralados La desesperación es grande Y las respuestas inciertas Gran parte de los seres humanos Los seres humanos no toman conciencia Por lo tanto, siguen muriendo más y más seres humanos Tomar conciencia sería una gran razón y motivo Para volver a abrazar a nuestros seres queridos A estrechar la mano a ese gran amigo Que ahora nos hace falta Es momento de pensar Y ser solidarios con esas personas que menos tienen Compartir y demostrar lo grande que eres de corazón Espero verte pronto Y que cuando ocurra Lo que quede encerrado sea el egoísmo Las diatribas Y todo el mal que nos quieras echar Pero, mientras tanto Solo te pido una cosa Por tu familia Y por ti Quédate en casa